Muy buenas, bienvenidos otra vez. Hoy quiero hablar de seguridad en moto, que es un tema que está muy trillado porque es muy importante, hay muchísima información en internet y tampoco tengo intención de decir las cosas que ya están dichas y que se dicen por todos lados. Estamos hartos de oír las diferencias entre seguridad activa y pasiva, información sobre las protecciones de grado 1, de grado 2 en las coderas, el kevlar, la cordura y el cuero. Lo que yo creo que puedo aportar para esto es una reflexión un poquito diferente y es, creo que solo me interesa la seguridad activa. Creo que la seguridad pasiva es muy importante, lo típico, porque aunque tú conduzcas muy bien, no eres dueño de que haya otra persona, otro coche que te la líe que tal, creo que también te puedes proteger contra eso. Y lo que es más importante, es muy peligroso que nos confiemos gracias a la seguridad pasiva, es decir, sabemos que la seguridad pasiva solo funciona cuando ya te la has pegado, por mucho que te protejas. No sé si tu plan es rodar por el asfalto como un petate muy bien protegido, pero no es el mío. Para mi seguridad en moto es no pegártela, hacer todo lo posible por no pegártela. Sobre esto es mucho más difícil hablar, pero creo que hay unos puntos muy importantes. El primero es la moto, la mecánica de la moto, todas esas cosas que te pueden librar de pegártela. Nadie se olvida de pasar la ITV, pero muchísima gente pasa muchísimo tiempo sin revisar algo tan sencillo como la presión de las ruedas o si la amortiguación te pierde aceite. La seguridad activa empieza en la mecánica de la moto. Tienes que pensar que el amortiguador es la parte de la moto que hace que tus ruedas y el asfalto hagan las paces después de cada pequeño bache. Sin ella irías rebotando, perderías el contacto con el asfalto a la mínima y la carretera está llena de baches. Eso sumado a las ruedas, los neumáticos, no solo que tengan dibujo. Hay mucha gente que usa poco la moto, se le cristalizan las ruedas y entonces el dibujo no se pierde nunca. Eso no tiene adherencia. Hay un efecto que se llama el efecto cristal y cuando le metes mucha presión a un neumático, mucha presión quiero decir en una frenada fuerte, se convierte en una superficie de vidrio que desliza sobre el asfalto. Para evitar caídas hay una serie de hábitos al conducir que la gente no suele tener. Al revisar motos me he dado cuenta de que hay motos que tienen un montón de kilómetros y tienen el disco de freno trasero nuevo, sin estrenar. Se ha pasado toda la vida sin utilizar el freno trasero, por dos motivos. El primero es porque lo tienes en un pie, la gente empieza con una 125, no tiene destreza y quiere tener los pies en el suelo para no caerse. Entonces prescindes del freno trasero y luego te da sensación de que frena menos y es verdad, es menos eficaz. Sin embargo es mucho más estable, no solo te hunde el amortiguador delantero, te hunde el delantero y el trasero, te los comprime y los endurece. Estabiliza la moto y además para motos sin ABS te permite cometer errores. Si cometes un error frenando demasiado con el delantero te vas al suelo seguro. Si cometes un error frenando demasiado con el trasero derrapas y tu instinto es levantar el pie y volver. Es como tener ABS integrado en el tobillo, no hace falta que lo traiga la moto, tienes que aprender a frenar. Un hábito muy bueno es tener equilibrio en la moto. Si tienes equilibrio en la moto, si cuando te estás parando al llegar a un semáforo eres capaz de ir a baja velocidad sin llevar los pies al suelo, no vas a necesitarlos en el suelo, los vas a poder tener en el freno. Se supone que la parada correcta es con el pie izquierdo en el suelo, el derecho en el freno y la primera metida. De este modo aunque tú estés en el semáforo tienes el pie en el suelo, el freno trasero disponible para acabar la frenada y la primera metida para que el coche detrás ves que no va a parar quitarte de en medio. Otra parte importante es la visibilidad, especialmente en el mundo custom, motos negras, chaquetas negras, chalecos negros y pantalones negros. Ok, no se ve nada. Guay es tu estética y me parece perfecto, entiendo que no te quieras poner ropa reflectante y tampoco te voy a dar la coña con eso, pero no se te ve y debes saber que no se te ve. Por lo menos debes ser consciente de que eres invisible. Y una medida muy divertida y muy estética de contrarrestar eso es poner unos escapes que hagan ruido. Eso también es seguridad en moto, por lo menos que te oigan. Y créeme, si los pones vas a notar diferencia. Vas a notar diferencia en cómo se comportan los conductores con respecto a ti. Vas a tener presencia en la carretera. Otra parte importante de la visibilidad no es cómo te ven, es lo que ves tú. Los espejos que van por debajo del manillar quedan muy bonitos. Los espejos que van en los laterales del manillar y que son del tamaño de una tarjeta de crédito quedan muy bonitos, pero no ves un carajo. Entonces, sé consciente de eso. No pongas la estética por encima de la seguridad. Y no solo necesitas buenos espejos, necesitas mirar por ellos. Tienes que ser consciente de lo que tienes detrás. El accidente o uno de los accidentes que más daños causa en el piloto de una moto es el alcance por detrás de otro vehículo. Me dice José, y tiene razón, porque él lleva las posters con los espejos por abajo, que se ven mejor cuando están por abajo que cuando están por encima, porque por encima lo que te ves es tu hombro. Yo no estoy diciendo que los espejos por abajo sean peores que por arriba. Yo lo que digo es que cada uno tiene su altura y cada uno a veces tiene su manillar. Que te hagas la moto de manera que tú veas. Ni más ni menos. No estoy diciendo que sean mejor arriba o abajo. Yo nunca diré que una cosa es mejor que otra en una moto, salvo hablando de manillares de la Vulcan 900. Porque todo es configurable y todo depende del usuario. Estoy hablando de que te hagas la moto de la manera que tú necesites, pero que te preocupes de que tú puedas ver. Y para terminar, una reflexión que tuve un día. Y es que me di cuenta de que cuando llego a mi casa, hay una zona en la carretera que el asfalto agarra muy bien y que la moto tumba mucho y que voy más a gusto a más velocidad. Y digo, joder, qué bien va la moto por esta zona. La moto va igual de bien por toda la zona. Es la zona que está cerca de tu casa, la que más veces has recorrido, en la que más te vas a confiar, en la que más vas a forzar y en la que más sensación de seguridad vas a tener. La probabilidad de un imprevisto, tan tonto como que se cruce un gato, es igual cerca de tu casa que lejos. Pero es cerca de tu casa donde vas a estar confiado, donde vas a ir más rápido, donde vas a apurar más la tumbada y donde vas a tener peor reacción cuando se te cruce ese gato. Sé consciente de estas cosas, de cuando vayas en carretera pensando en tus movidas, con el coche que tienes delante decir, si el coche que tiene delante se le cae el parachoques trasero ahora mismo, ¿soy capaz de frenar o esquivar o me lo voy a comer? Porque seguro que no le pasa, pero si le pasa, ¿qué? Sobre seguridad en moto no quiero decir mucho más porque me parece un tema que es estoy de mal rollo, estoy dando mal rollo, estoy dando la coña y tampoco lo quiero. Soy partidario de cada uno haga lo que le dé la gana en todo, pero también me da rabia que haya gente que te venga a criticar porque vas en vaqueros, porque vas en zapatillas, porque vas en chanclas o porque vas en camiseta en verano. Esa gente es la misma que luego va con ruedas cristalizadas, con un espejo que no ve, con una moto que es imposible de ver o comiéndole el culo al coche de delante. Que cada uno viva como quiera, pero protegedos ahí fuera. Gracias y os veo en la carretera.